Hola con todos y todas amigos y amigos de La Fuente, bienvenidos a una entrevista más. Luego de un tiempo de para, estamos de vuelta a las entrevistas presenciales y esta vez nos encontramos en Ñaño Casa Museo con exponente de la cultura pintor lojano, Aquiles Salinas. ¿Cómo estás Aquiles? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos de La Fuente, contentos de que nos visiten. Estamos, como dicen, para las que vengan y contentos de que tengan ese proyecto tan valioso y trascendental que es de recuperar la memoria y de preservarla y de perpetuarla para la posteridad. Muchas gracias Aquiles y justamente estamos aquí en un lugar que tiene bastante arte y bastante cultura, como pueden ver, Ñaño Casa Museo. Cuéntanos un poquito de esta iniciativa antes de comenzar. Sí, bueno, Ñaño Casa Museo surge como una idea inicialmente de arreglar la casa, no estaba proyectado para nada. ¿Hace cuánto tiempo nació esta iniciativa? Se habló de 1993, cuando mis padres aún vivían. Entonces comencé a arreglar un poco los jardines con los materiales que había en la casa. No había un profesional, no había acabado los estudios universitarios con mi hermano, que es escultor y cinco años mayor a mí. Entonces, se puede decir que fue una idea de mejorar la casa. Primero los jardines con unas cercas de madera que luego se dañaron con la humedad. Pero ha sido ese caminar paulatino en el tiempo que nos ha permitido inicialmente tener la galería, los jardines, luego ampliar a esta segunda planta, luego proyectar a toda la casa. Y desde hace unos dos años abrir la casa al mundo con una programación cultural permanente, autogestionada, autónoma. Nosotros nos cansamos de pedir a los gobiernos locales o nacionales y más bien decidimos, como buenos artistas y como buenos anarquistas, lanzarnos nosotros mismos y nos ha ido bastante bien. Cuéntanos un poco la programación que ofrecen. Supongo que con la pandemia capaz cambió un poquito la programación que tienen, pero cuéntanos cómo maneja el Caja Museo. Hemos hecho, bueno, partimos hace algo más de dos años paralelo al Festival de Artes Vivas. Hicimos acá una semana de programación con los chicos de la escuela, con amigos de artistas. Hicimos lanzamientos de poemario, encuentro de artistas, escultores, ilustradores, fotógrafos. Hemos hecho acá lanzamientos de revistas de la Universidad Técnica de Artes. Hemos hecho un festival, por ejemplo, de folclor y nueva canción con más de 21 artistas en escena, 8 grupos en vivo. Hemos hecho el Ñaño Raimi, que también busca recuperar los saberes milenarios. Tenemos una programación diversa. Hemos hecho acá también yoga, meditación, se ha hecho proyecciones. Hemos hablado de permacultura con amigos anarquistas de Argentina, de Quito, de Chile. Han venido por acá y lo importante es una casa dinámica que no solo se queda en las artes plásticas, sino está acogiendo a varias formas de artes. Y también de pensamiento filosófico. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y a lo largo de la entrevista vamos a hablar un poquito de lo que se trata de esto y de tu vida profesional. Pero para empezar, vamos a hablar un poquito de tu vida estudiantil. De cómo fueron tus comienzos, tu paso por el Bernardo Valdivieso. Y aquí comenzaría preguntándote, al escuchar a Bernardo Valdivieso, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Lo que se me viene son las huelgas, ¿no? Que no solo por tradición, el Bernardo, sino ahí yo empecé mi vida revolucionaria, que la llevo paralela a la vida profesional de artista y diseñador. Ahí conocí mis primeras escuelas de formación cuando estaba en el colegio, en el auge de las luchas estudiantiles. Cuando estaba en quinto curso, es que me invitan a la juventud revolucionaria y desde ahí comienzo a caminar ya más de 25 años en esta lucha por mejorar la humanidad siempre. Interesante, ¿no? Y creo que toda la ciudadanía lojana recuerda al colegio Bernardo Valdivieso, o una de las primeras cosas que se le viene a la mente es su actividad revolucionaria. Y esto ha caracterizado a nuestro colegio, ¿no? Y aquí quería preguntarte un poquito más a fondo sobre lo que ya nos estabas comentando. ¿Viviste algunas jornadas de lucha en la vida colegial? Y si esto influyó, como ya nos mencionaste, ¿de qué manera influyó en tu activismo futuro? Claro, prácticamente fue el inicio de mi vida revolucionaria, diría. Porque a partir de las marchas me incorporé a la juventud revolucionaria, al Partido Comunista, al Movimiento Popular Democrático, la Federación de Estudiantes Secundarios, coordinaba con los compas del Consejo Estudiantil, presidente del núcleo del Bernardo Valdivieso de la juventud revolucionaria. Fue todo un... ¿Termaste parte del Consejo Estudiantil? Fui, digamos, del frente izquierda, ¿verdad? Ya, revolucionario, del FIR. Del FIR, claro, del FIR, y dirigía la campaña, y a la vez tenían los estrechos lazos, porque algunos compas de la juventud revolucionaria eran del Consejo Estudiantil, el vicepresidente del Tesoro, entonces fue una cuestión muy chévere, muy significativa, las bajadas, las famosas bajadas, y era una cuestión bastante potente, bastante fuerte, con los de Manuel Cabrera, con los del Adolfo Valareso, a veces con los del Beatriz Cuevas, se sumaban grandes bloques estudiantiles, y obviamente luchando por la tarifa estudiantil, luchando contra las dos horas de religión, luchando en ese entonces contra paquetazos económicos que aún se siguen dando. La lógica y la dinámica siempre de los estudiantes ha sido levantar la voz del pueblo, y estar junto al pueblo. Totalmente. ¿Y alguna de estas revoluciones y estos movimientos, que recuerdes y que recuerdes a una anécdota en específico, una que digas, esta fue una que marcó mi vida, o que tengo en la mente siempre? Sí, bueno, fue la con la que me bauticé, siendo detenido, ¿no? Porque dentro de la lucha también hay sus riesgos, ¿no? Y uno tiene que también tener esa valentía para correr los riesgos, decíamos años y días por año. Entonces, cuando estaba ya más o menos de un medio año, recuerdo que, que, por ejemplo, mi primera detención fue cerca al mercado mayorista. Normalmente las luchas eran del parque central hacia el parque infantil, pero ahí fue hacia el norte. Hubo un apedramiento de un bus de la policía afuera del colegio técnico, y bueno, nos persiguieron hasta más o menos un vez aquí ahora. Y ahí, donde se unen los dos ríos, me cercaron de lado y lado policías, y bueno, estuve detenido, por suerte, casi un día, porque salí por recurso de habeas corpus, pero los otros que los detenieron, que fueron mayores de edad, ellos estuvieron nueve días y aguantando palo, ¿no? Entonces, esto es la ventaja de que era menor de... ¿Y cómo fue esa experiencia para aquí, les de estar por primera vez detenido? Era una manifestación. Bueno, fue una cuestión... Ahí estaba también conjugado de que uno andaba grafiteando, ¿no? Entonces tenía la callada Z3, yo tenía una mochila allí llena de piedras, un jefe, una pancarta de la juventud revolucionaria. Fue una cuestión, yo diría más que de miedo, más bien que a uno le va como marcando, templando, ¿no? ¿Sabes? Es como... Tomando el carácter. Claro, la realidad te dice, no solo es gritar, no solo es leer marxismo, no solo es estar formando a otros compañeros, sino también hay el riesgo latente de la represión. Yo creo que eso fue significativo en el hecho de, más bien, de ir agarrando más cariño, porque luego caí en otra que estaba también grafiteando por los derechos de los estudiantes secundarios, igual en una noche de grafite, también me detuvieron una segunda vez, ¿no? O sea, en época de colegio fue muy fuerte. ¿Por esta ocasión por grafitear? Por grafitear, pero es una cuestión política también, ¿no? Entonces, recuerdo ahí asociando, también pintando fuera de... en este muro que está fuera de la piscina, borrando un mural de los cabezones, como decías, y nos llegaron a... A detener. A, claro, o sea, a pegar. Por suerte, un compañero mío era candidato del UCEP, entonces ya ahí digo, quédate fresco. No me agredió porque era acompañado de aula, pero normalmente eran agresiones y puñetes y todo, ¿no? O apiedrearse y todo, pero... Muy, muy bonito, ¿no? Toda esa época... Sobre todo esas vivencias, esas anécdotas que quedan para contarlas ahora, después. Claro, que quedan, y yo recuerdo que inclusive antes del colegio, cuando estaba en la escuela, ya a los 11 años yo ya estaba lanzando piedras, entonces conseguí una pañoleta roja, y mi hermano mayor, que es médico, tenía una pañoleta en el cuarto y yo la llevé, y recuerdo muy claro que eso fue como el bautizo, y en el colegio fue ya con un poco más de sentido, un poco ya de noción, de ideología, de filosofía, pero está ahí, ¿no? Siempre... El espíritu. Recordar que es necesario siempre no quedarse en lo individual, sino siempre pensar en lo comunitario. Totalmente. Y tocaste un punto bastante interesante, Quiles, que es cuando comenzaste con el tema de grafitis y grafitear, la primera vez que por grafitear te llevaron detenido, y me pone a pensar, ¿ahí comenzó el arte en ti? ¿O cómo tu formación en el Colegio Bernardo Valdivieso y todas estas anécdotas que nos cuentan? ¿Qué impacto tuve en el desarrollo de tu vida profesional y artística? Claro, yo creo que esto de opciones prácticas que daban primero, segundo, tercer curso, sería algo de cerámica, carpintería, algo de aplicar también color, también entonces sobre madera, inconscientemente fue como una primera pasantía, inocente, de adolescente, pero ya en cuarto, quinto curso, recuerdo en época de colegio, claramente vino de moda el rap y el tecno, entonces ahí la moda no solo era escuchar música, sino también tunear toda tu ropa con pintura textil, por ahí tengo, bueno hay fotos, ¿no? y también las paredes, entonces se conjugaba el arte, la música y un poco la rebeldía, claro, la influencia foránea, pero muy marcada y ese tiempo de las galladas también, entonces vine a hacer mis inicios inconscientes dentro del arte, pero yo diría que por ahí va, porque antes de eso yo lo que hacía era copiar marcas, pero no tenía una destreza para el dibujo, tampoco mis padres tenían la idea de poner una escuela de arte, ni ningún profesor ni nada, simplemente era como todo joven, yendo a entrenar fútbol, estando en las huelgas o yendo al colegio, pero no había esa formación, esa formación o de que alguien te guíe. Exacto, ¿y qué obra recuerdas de los grafitis que tuviste en el colegio, que hiciste en tu época colegial? ¿Alguno que recuerdes? Bueno, uno que recuerdo y que, como decía, éramos de los Z3 con otro hermano y con otro amigo, frente a Apoyos Guzzi aquí en la avenida, Manuel Agustín entre Colón e Imbabur, pero en el muro del río, pintamos una cosa así bien grande, no como lo que ahora está en Colombia de moda, así que se estaba haciendo, pero una cosa te hablo de unos 15, 20 metros, yo decía Z3, o sea, yo manejaba tipografía, tipos de letras, no era tan dibujante ni nada de eso, pero eso era más fuerte del grafiti, y era una cosa que pintábamos con albalux, o con carburo todo de blanco, y luego yo dibujaba las letras, y me ayudaban a llenar los otros compañeros, igual a la entrada San Cayetano Bajo, entonces, pero era una cosa muy grande, estamos hablando de 15, de 20 metros, entonces, era por visualizarse, porque tampoco vendían los nada, pero era como esa, como ese, como la rivalidad sana con las otras galeadas, que quien hace mejor el grafiti, en ese caso era, era una rivalidad que se expresaba en arte, en arte, claro, o sea, era como un poco de poderío, pero en este caso era, por hacer los más grandes en Loja, porque normalmente los otros recurrían a Spray, y era una cosa de 2 metros, de 3 metros, pero lo nuestro era de 15 metros, entonces ya rompía los esquemas, yo creo que siempre está esa, en mí siempre está esa idea de, lo decía del inicio, extra cámara, siempre romper lo establecido. Lo establecido. Eso es bastante interesante, lo que nos comentaron también, lo que nos comentaste fuera de cámaras, que una de las cosas que a ti te gusta hacer, y lo haces a través del arte, es fortalecer el pensamiento crítico en las personas, ¿cómo lo has venido manejando, a lo largo de tu vida, este pensamiento? Bueno, yo he aprendido, de que para ser libres no hay que pedir permiso, y que tenemos que pensar distinto, para tener unas ideas distintas, y para tener unas realidades distintas, entonces, yo siempre, con toda la información que me llega, sea de los papás, de los profesores, de la sociedad, de los medios, nunca acepto, yo siempre, por ejemplo, si dice vacunas, yo voy al internet, efectos nocivos de la vacuna. Siempre cuestionándose. Siempre voy al lado contrario, o sea, y no porque, no porque, sea un rebelde sin causa, más bien, considero que el ser humano, tiene un cerebro, es lo que nos diferencia, cerebro desarrollado, de los animales, entonces yo digo, si yo repito, soy un animal, y si yo comienzo a maquinar en mi cerebro, comienzo a investigar, contrastar, analizar, sintetizar, sacar mi propia idea, estoy siendo humano, y obviamente, esa verdad, no únicamente que me beneficia a mí, sino, una verdad, que sirva para reflexionar, junto a más personas, para luchar junto a muchos sectores, que lo he hecho en todo este recorrido, desde el colegio, y bueno, como digo, siempre, lo nuevo tiene que nacer de algo nuevo. Exactamente, y es un pensamiento que, que comparto, y es un gran mensaje para las personas, que nos están viendo, que, que siempre se cuestionen de la información, que les llega, que no se queden únicamente con lo que escuchan, sino que, se cuestionen, busquen un poquito más, y creo, y creo que esto es muy importante, igual dentro de las aulas de clase, no quedarse únicamente con lo que nuestros maestros, nos dan, pero, cuestionarse, ir más allá, investigar, leer un poquito más allá. Aquí les digo, ahora, volviendo un poquito, al tema del arte, de tu vida profesional dentro del arte, en Loja, de Loja han salido varios, varios artistas, varios pintores, ¿qué valor tienen los pintores lojanos, en tus obras? ¿Qué inspiración han tenido para ti, artistas lojanos en tus obras? Bueno, puedo decir que, hay unos escultores, por ejemplo, los hermanos Palacio, pero que emigraron, generalmente, los lojanos, que históricamente han trascendido, han sido, normalmente, los que han salido de la ciudad, digamos que, estos últimos 20 años, ya son los lojanos, que se han quedado acá, que se han formado, y han batallado aquí en la ciudad, pero, normalmente, de 20 años atrás, es que, todos los referentes, grandes, de la literatura, en la música, en la plástica, en las artes escénicas, generalmente, siempre, han acabado el colegio, han salido, han salido a Quito, los hermanos Palacio, que, les dieron una beca, para la Universidad de San Fernando, en Madrid, por ejemplo, y, luego trajeron esa escuela, aquí, por ejemplo, de monumentos, esta que había, estas musas, en el Teatro Bolívar, o la mayor parte, de los monumentos de Loja, son de los hermanos Palacio, y, yo diría que, históricamente ellos, ¿no?, pero, también, absorbe un poco, de Eduardo Kidman, que es, un lojano, que, que radicó en Quito, durante el resto de su vida, de la Universidad, hacia adelante, y luego, de, yo diría, de algunos, ya contemporáneos, o un poco, cercanos, a mi, a mi edad, admiro mucho a mi hermano, por ejemplo, que hace escultura, y él es muy, muy prolijo, 10, 12 horas diarias, de trabajo, durante 25, muy disciplinado, 25 años, tiene sus resultados, ¿no?, yo creo que todo, toda maestría, es producto del, del trabajo, más que del sacrificio, del trabajo, constante, constante, de la perseverancia, de la humildad, también, ¿no?, para no agrandarse, de la autocrítica, permanente, y, pues, admiro mucho, a él, y, y también a los colegas, yo digo, me metía a un campo de batalla, tan complicado, como es la, la, la parte revolucionaria, anarquista, pero, sin embargo, es tan valioso, porque, porque abre las puertas, porque uno conoce más amistades, y porque pese a estar contra corriente, o contra lo establecido, te hace especial, ¿no?, cualquiera hace plata, pero no cualquiera pelea por un mundo distinto, no cualquiera resiste con el arte, no cualquiera monta un centro cultural, autónomo, autogestionado, sin un centavo de ninguna institución, ¿no?, entonces, es algo rico, que, que, si bien, materialmente, no hay autos, no hay propiedades mayores, pero, sin embargo, ese ser diferente, yo creo que es, también, riqueza, ¿no? me quedo con una cosa, de la que mencionaste, que, normalmente, los artistas, han terminado el colegio, y suelen salir, o porque se ganan becas fuera, o porque se ganan a buscar nuevas oportunidades, y esto me lleva a traerte esta pregunta, ¿cuál es el reto que crees que tienen los artistas, no solo en el ámbito de la pintura, sino en las diferentes ramas del arte, para sobresalir aquí en nuestra ciudad, y no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país, ¿cuál es el mayor reto que tienen? Yo creo que, para mí el reto fundamental, de los artistas en general, y del ser humano, para mí es el pensamiento crítico, ¿no?, o sea, es no repetir lo que dicen, por ejemplo, dicen que las instituciones, son las encargadas de generar cultura, entonces, si tienes esa respuesta, tú presentas un proyecto, y te dan la espalda, o no te atienden, te vas a frustrar, ¿no?, entonces, mejor me pongo un puesto de papas, me pongo un taxi, bueno, no sé, entonces, lo primero, siempre digo es, seamos más autónomos, no individualistas, sino autónomos en el pensamiento, de autogestión, ¿no?, de que si las instituciones están estancadas, o son lentas, o la parte burocrática, confiamos en nosotros, siempre digo, confiamos en nosotros, tenemos todo el potencial, y si uno está batallando, y uno sigue adelante, es porque se tiene amor propio, lo otro, es porque, no importa lo que diga el planeta, no importa lo que diga la sociedad, cada ser humano, es un diamante, es un individuo, es un mundo diferente al resto, entonces no tiene sentido querer imitar a alguien, no tiene sentido creerte más que otro, porque hay millones sobre ti, durante la historia de la humanidad, entonces yo creo que lo fundamental, ese pensamiento crítico, es buscar respuestas diferentes, hacer de la vida, y del arte, y del oficio, una especie de filosofía de la praxis, o sea, replantearse las cosas, y hacer de otra forma, si por ejemplo, esta casa, de año casa museo surgió, fue de ese replanteamiento, no había un centavo, ni siquiera había el permiso de los papás, o sea, lo normal que te dicen, que tienes que tener presupuesto, que alguien apruebe, permiso de los papás, que todo les guste, nosotros rompimos todo eso, todo el esquema, y así nuestros padres nos griten, nos griten, y así nos digan, lárgate de la casa, y así la sociedad diga, están perdiendo el tiempo, hoy estaba un amigo de ustedes, me veía afuera cortando, sacándome el aire como albañil, pero ese es el gusto, no da plata, pero en cambio da la felicidad, de tener un espacio propio, y que pueda acoger a más gente, pero con todo este compañero de cosas, que nos comentas, si una persona de las que nos está viendo, quisiera ser artista, o vivir de arte, ¿cuál crees que sería el mayor reto, al que se va a enfrentar? Bueno, el primer reto, pondría ahí unos tres, el primero, es que como sana sugerencia, dentro de las artes plásticas, no entregan las escuelas de arte, y yo doy firmado, que en la universidad, no está la respuesta, para formarse como artista, sino, apeguense a los maestros, que a través de su práctica, de 10, de 20, de 30 años, estén viviendo del arte, no que enseñen, sino que vivan del arte, o sea, que sea, si quieres seguir plástica, pues, métete con alguien que esté viviendo, de la pintura, que sea, que a través de la historia, o alguien que haga obras en vivo, o sea, que esté haciendo teatro, entonces, es una de las formas, lo otro, como decía, no se desesperen, normalmente uno quiere salir de la U, y ya quiere brillar, no, esto es, esto toma décadas, esto toma, la maestría toma décadas, no, nada es inmediato, igual sucede en los grandes genios de la humanidad, no es que nacieron, un Leonardo da Vinci, no es que nació un genio, ¿no? La genialidad, yo diría, más que eso, es la maestría, el saber hacerlo con calidad, porque estás dándole 10, 20, 25, 30, en la rama que quieran, y lo otro, como digo, sean muy exigentes consigo mismo, y apeguense a la gente, no a la gente que tiene fama, sino a la gente que tiene calidad en la obra, y la calidad, tú la puedes ver, tú puedes comparar, es fácil ver los productos, en cualquiera de las áreas, o de los oficios, entonces siempre digo, déjense guiar, y tengan la humildad, para dejarse guiar, por los maestros, que ya han caminado mucho antes, y que les van a facilitar, y ahorrar un montón de años, totalmente, y eso me hace, para las personas que nos están viendo, y capaz les gusta el arte, o piensan de hacer esto, de su vida profesional, es un gran mensaje, que les acabas de dar, en este momento, nos encontramos en tu galería, en donde plasmas, a través de la pintura, todos tus pensamientos, y demás, alrededor de tus cuadros, tu guay artista, aquí les encuentro, en diferentes partes del mundo, como pudimos constatar, ¿cuál crees que ha sido, la que ha representado, un mayor reto, de todas tus obras? Bueno, yo pongo ahí dos, había revisado, algo las inquietudes, y las que me toman más tiempo, generalmente, las que tienen mucho más detalle, o sea, un cuadro, por ejemplo, de unos 80 por 100 centímetros, no puede tomar un mes y medio, como también un mural, con mosaico, el mosaico, el mosaico no es difícil, pero es de mucha paciencia, en cambio, son piezas chiquitas, de dos por dos, imagínate, le haría una pared, de tres metros, o con piedras de río, o con tapas de cola, sobre todo, para mí, es las que tienen mucho detalle, no tanto por el tamaño, sino las que tienen mucho detalle, puede ser algo de un metro, de dos metros, o puede ser una pared, o puede ser un lienzo, o puede ser incluso, un piso, pero siempre las que tienen muchos detalles, por ejemplo, los encargos religiosos, que hicieron de la Virgen del Cisne, de Sancuda, y siendo ateo, tocó trabajar, pero, o sea, lo chévere es que, por ejemplo, en uno de los retos, por ejemplo, en hacerle la Virgen del Cisne, era que tocaba como simular, capa tras capa, era una cosa, estamos hablando de escultura, no, en pintura, en pintura, entonces, era un cuadro pequeño, de unos 80 por 60, pero era una cosa, de que a través tú, del color, la gente puede entender, como que están capas, como capas de ropa, porque son como varias cosas, que tienen así, pero, una ornamentación, pero, me tomó como dos meses, un cuadro pequeño, pero, me sacó al aire, los retratos familiares, siempre los que cargan mucho detalle, son un desafío para mí, son un desafío, pero también, luego queda la satisfacción, a veces se sufre, inclusive en la obra, toca dejarla uno o dos días, es como que, a veces no hay las respuestas, parece simple, pero, es como que te cansas, dices, no me sale ese color, o por qué no, ese brillo, o por qué ese volumen, no parece lo de acá, entonces, toca dejarla descansar, unos dos, tres días, es decir, cambias hacia otra obra, hacia otra actividad de diseño, por ejemplo, y luego vuelvo al cuadro, y como que veo como, veo como más fresco para, tanto en energía, como también en visualización, ah, aquí está el, entonces digo, ta, 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 y de todas las obras que tenemos aquí, bueno, con todo lo que nos comentas, Aquiles, ¿cuál es la rama en la que, en la que mejor te desenvuelves, o crees tú que es la mejor que desenvuelves, o que te especializas? Bueno, hago el realismo social, que, como digo, utilizo para denunciar las injusticias, en un momento, vamos también a hacer unas pequeñas tomas, de los cuadros que tenemos aquí, claro, hago, por ejemplo, esa parte me encanta, como también me gustan ilustraciones infantiles, entonces, tengo algunos, bajo la manga? No tengo uno específico, me encanta también cuando hago marcas, por ejemplo, ¿no? Eso hago desde, copiaba cuando era adolescente, y luego ya como profesional, estudié diseño en la Universidad de la Soy, y tenía en la Nacional de Loja Arte, entonces tengo esas, esas dos profesiones, las, las, las fundo, ¿no? Eh, siempre, siempre disfruto, ¿no? Las que, las que me dan, las que me rompen la cabeza, como digo, esas son las que más me gustan, porque, son desafíos, y también son como, como, una muestra especial, de que, de que tienes un poder, no, no para engreirte, sino, el poder como capacidad, de poder resolver algo. Totalmente. Y, bueno, Loja es reconocida como, una ciudad cultural, no solo por pintores, por músicos, sino por todas las personas, que, que hacen arte, eh, y que han salido de nuestra ciudad. ¿Qué piensas tú, del, del dicho, Loja cuna de artistas? Eh, Loja, en relación a, por ejemplo, te pongo a Machala, o sea, Loja, Loja tiene miles de artistas, y súper buenos, que se han preparado acá, que tienen experiencia, y como tenían salido del país. Lo que hace falta, eh, acá, a esta, a esta capital cultural, bueno, cultura, no solo son las artes, es toda expresión humana, ¿no? De creación de respuesta, frente a sus necesidades, sus sueños, sus aspiraciones. Eh, considero que, esa capital tiene que dejar de esperar de, de las instituciones, de autoridades, y, y, para potenciarse más, que, tienen que los artistas creer en sí mismos, organizarse y hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en pandemia, los artistas estamos quebrados, la gente de cultura está quebrada. Se edifica, 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 porque no hay circulante, ¿no? Entonces, hay muy pocos encargos, y si es que hay un encargo, imagínate, hay 400 artistas plásticos de en Loja, o sea, es súper difícil, ¿no? que te caiga un trabajo, entonces, siempre, yo creo que nos hace falta como capital cultural, ya tenemos el talento, ya tenemos la preparación, la maestría, lo que nos hace falta es autogestionar a los artistas, y nosotros mismos crear los espacios, en cual esquier calle de la ciudad, en cual esquier barrio, en cual esquier... Tomando esto que mencionas, ¿cómo crees que el Festival Internacional de Artes Vivas de nuestra ciudad ha potenciado la cultura en Loja, o ha potenciado las habilidades de los artistas lojanos? Porque recordemos que, bueno, cuando suele ser el festival, hay muchas personas que van a la calle Bolívar y pintan enormes, hacen enormes obras en las calles, ¿cómo crees que este festival ha influido en el arte en Loja? Yo lo veo valioso por el lado de... lo que me encanta del festival es que se cierran las calles, y que se junta la gente... Y que 10 días al año, en esas calles no hay control, para mí es como un carnaval, ¿no? O sea, el carnaval es rico porque no hay autoridades, no hay riqueza, no hay poza más, igual todos se van al charco, igual todos se mojan, entonces eso es lo rico, ¿no? del festival, en el sentido de que se le permite en determinadas calles tener la libertad de expresarse, ¿no? de imaginarse, de soñar, de crear, de reclamar, ¿no? a través de las artes, pero eso de ahí, yo siempre digo, queda debiendo, ¿no? Lo uno porque yo considero que tiene que ir acompañado más que de espectáculos, de procesos, de procesos, por ejemplo, digo, en lugar de traer una obra de teatro que cuesta 50 mil, facilítenos a algunos artistas de esos 50 mil para trabajar con 100 chicos de los barrios, de los barrios populares, y sacar al año, o sea, todo el año, un proyecto, prepararse, claro, o sea, potenciar, imagínate, sacar unos 60, 70 chicos, ocupar ese presupuesto para preparar a los chicos para llegar al festival de las artes, una obra capaz de la misma calidad de la que contratan de fuera, pero con chicos de aquí, claro, o sea, es que, yo siempre hablo de que, no, lo que es espectáculo es efímero, es como la cerveza, la espuma, o sea, sube, baja y chao, ¿no? Entonces, siempre yo creo en procesos, y los procesos son de tiempo, ¿no? Son de mediano y largo aliento, entonces, considero que se debería de replantear, obviamente, ya hemos hablado con funcionarios de cultura del municipio hace algún tiempo, pero, pero se quedan conversas, entonces, yo creo que es necesario de que, de que los artistas tomemos los espacios y hagamos, dentro de poco vamos a tomarnos la calle aquí al frente de la Casa Museo, vamos a cerrarla, habilitar todo con murales, todo está, todo está, como este pasaje aquí, y pues hacer la reactivación cultural, lo que no hacen las instituciones, nosotros lo vamos, lo vamos a hacer, es interesante, o sea, es tan necesario darnos la mano, pero también yo creo que es necesario, aparte de algo clave, es valorémonos más, o sea, en el sentido, dejemos de mendigar, hagámoslo nosotros mismos. Aprovechando que estamos aquí en Yaño Casa Museo, ya nos comentabas cómo nació esta iniciativa, pero ahora nos mencionas lo que van a cerrar esta calle, coméntanos cuándo tienen pensado realizar esto, también coméntanos en dónde pueden encontrar Casa Museo para que la gente venga, qué pueden encontrar aquí y de qué hora, qué hora pasa abierto. Ajá, bueno, este es un, yo diría, es un cuarto intento, siempre estamos, si no sale algo, en constante renovación, innovación, siempre lo planteando, la idea es nunca quedarse, como alguien que a lo mejor, un joven profesional que a lo mejor hace una exposición de arte, no se le vende, se frustra y dejó botando todo, todos sus sueños. La idea es siempre estar moviendo, constante dinámica, por ejemplo, hicimos un proyecto Artes y Miraflores tratando de incorporar a la comunidad para que sea la primera comunidad, como hay en Quito, hay una zona, es un barrio lleno de arte, ¿no? Que es el barrio, que monta su artesanía, su café, sus libros, su cine, entonces, que tenga otra dinámica porque la loja tiene muy poco empleo, hay muy pocas empresas, digamos, en la parte industrial, la parte cultural como potencia, ¿no? como potencia para salir adelante, económica, turística, emocional, psicológica, o sea, es todo, el arte te da muchas, o puede ser un medio para juntar muchas, muchas energías, muchos saberes, muchas experiencias, y bueno, decía que esto de tomarnos la calle es una idea que se me ocurre frente a que está cerrado las salas, las galerías, de que el 20% de aforo, que te pone muchas restricciones, ¿no? entonces, siempre, como vamos contra corriente acá, la idea es crear espacios propios bajo nuestra propia dinámica, de pronto no será tan espectacular como el sonido así gigante, o la tarima gigante, pero, pero ya hemos hecho, ¿no? y lo importante es hacerlo, hacerlo, o sea, y de ahí se sacará experiencias, inclusive, ahora las puedo contar, ¿qué pasaba si me quedaba encerrado en una galería creyendo que los clientes van a venir acá? Iba a tener muchas, a lo mejor hasta frustraciones, ¿no? Pero, lo chévere de esto es que quedan experiencias y pues, qué bueno poderlas compartir, uno ya se vuelve más sabio porque ya no simplemente lo conoce, uno lo ha hecho, lo ha vivido, saca, saca limpio muchas cosas y pues, estamos proyectando el espacio de año casa museo se abrió como decía hace unos dos años y medio más o menos y acá tenemos galerías de arte, dos pisos de galerías de arte, tenemos bibliotecas de arte, tenemos jardines con más de 400 cactus, aquí también hay mucho reciclaje, muchísimo reciclaje urbano, está en los pisos, en las paredes, en puertas, también tenemos una programación cultural, no podemos hablar de permanente pero sí de acuerdo a las condiciones ahora mismo estamos ya con un programa de pensamiento crítico uno o dos programas a la semana y lo que siempre buscamos es dar la mano, animar, motivar, ayudar a más gente, ya no solo nos quedamos de que vengan a ver lo que nosotros hacemos, sino nosotros de alguna forma ya tenemos un cierto reconocimiento, el espacio mismo ya lo tenemos habilitado completamente, entonces lo que queremos es ser como una catapulta, ser como un resorte y motivar a la gente también, para que la gente, los unos vengan a aprender, alguien a lo mejor un chico de colegio venga a motivarse si a futuro está pensando en arte, porque una cosa es lo que te diga un tríptico y otra cosa es lo que te cuenta el artista en su casa, en su taller, coge las herramientas, ves de otra forma más real y obviamente está aquí en Miraflores, bajo, aquí en Loja, en Ecuador, frente a las canchas deportivas y nos pega una llamadita al teléfono que está en redes también, coméntanos un poquito cómo los encontramos en redes también para que la gente que nos ve los vaya a buscar. Sí, estamos como Ñaño Casa Museo, es la página oficial de todo el equipo que vivimos acá, cinco artistas aquí en casa, pintores, escultores, eranistas, diseñadores, fotógrafos, ilustradores, como también mi página personal de Aquiles Salinas en Facebook o en Instagram, está ahí y bueno, también pueden poner nuestro, pueden poner Ñaño Casa Museo o Aquiles Salinas y bueno, ya Google les botar un montón de páginas, automáticamente, total. Ajá, entonces eso es lo, lo chévere de que es posible todo, siempre digo, lo principal que tiene que ser es la motivación y la actitud para hacer una vida distinta, no a lo mejor de una riqueza económica pero sí de una riqueza espiritual y anímica, mucho. totalmente, así que mi gente ya saben, si algún rato quieren venir a aprender, a conocer sobre arte y a respirar arte porque aquí se respira arte por todos lados, Ñaño Casa Museo en la ciudad de Aloja en el barrio Miraflores. Para ir cerrando un poco ya la entrevista, Aquiles, de los muchos personajes de arte y cultura que ha salido del colegio Bernardo Valdivieso, ¿te identificas o le guardas cariño con alguno de ellos? Bueno, yo diría más que a los históricos de, quiero recordar a mis profes del colegio, Exactamente eso, no era centrarse únicamente en los personajes conocidos sino en los profesores que has tenido. Porque todos son valiosos, por ejemplo, tengo muchos buenos recuerdos del profe Adriano López, que tenía la chispa, Hace un momento hablábamos de otras cámaras de... ¿Qué te pasó? Pues hijita está con la boca abierta y entonces, y bueno, uno también como es rayado. De sal igualito, de sal igualito. Oye, mi negro ya niega a dar de cielo le dice a otro, y era porque está al tótem, Totalmente. También el profe Darío Granda, en ese entonces profesor de literatura, ahora sé que está en otro colegio, muy exigente, yo sé que es social es muy, muy exigente y... pero muy, muy valioso, ¿no? Muy valioso. También estaba, por ejemplo, los profesores de opciones prácticas, yo creo que por el lado del arte también. Por el lado del arte, por el lado más artístico. El profesor Fren Arti, primero, segundo curso, no sé, sacaron los moldes, no recuerdo el nombre de los de carpintería, pero también muy enganchado porque eran mis primeros objetos que traje a la casa, un portacassette, un portacassette, imagínate ahorita sería un porta USB. Un portacassette. entonces era una caja así grande para varios pisos de caja. Se vieron, era contento, hice una cocineta con una niquilina, entonces esas opciones prácticas me fascinaban mucho, el profesor Ecuador Espinosa, también de literatura, tratar de hacer una mejor letra, por ejemplo, siempre. Y bueno, marcaron, ¿no? El propio Guapulema, el propio Izquierdo, ellos de Educación Física, el propio Romero, en Educación Física, especial del Bar de la Blanquita, yo creo que es toda esa comunidad de profes, toda la... La comunidad Bernardina. La comunidad Bernardina que la hacemos... Estudiantes, profesores... profes, empleados, el guardián, el portero y todo, muy, muy, muy lindo y siempre contento, se me vienen esos flash a la cabeza, pero muy contento siempre, muy contento de haber pasado por las aulas y de haber estado al lado de Mario Jiménez, también, que nos... Yo tenía una afección al gripal, ¿no? De rinitis y él me ponía cerca de la puerta y de espaldas, entonces a veces llevaba maní y nos daba el propio más loco del cole, entonces... Pero también, yo creo que inconscientemente se va quedando, por ejemplo, de Darío Granda hacer las cosas bien hechas, de Adriano López no tomarse en serio todo, ¿no? De Mario Jiménez romper los esquemas, ¿no? Entonces, de... del profe Arpi a lo mejor de ser meticuloso para lograr los resultados, entonces... cada uno como que a la larga inconscientemente está... Te dejaba la enseñanza, ¿sabes? Claro, y no es que te dice grábate esto, sino más bien el hecho de haber... compartido... compartido momentos y tiempos con ellos hace que uno también sea ellos, también, ¿no? Es como una... Les guarda el cariño... El cariño, el recuerdo y también parte de lo que ahora soy es parte de lo que aprendí de ellos también. Interesante y varios de los nombres que ha mencionado Aquiles los tenemos en nuestras redes para ir a reversos sus entrevistas, son bastante interesantes y muchos de ellos también los tendremos, así que espérenlos y es un sentimiento que creo que todos los que formamos la cultura Bernardina compartimos, compartimos ese sentimiento afectivo por nuestros maestros, grandes maestros que hemos tenido dentro de las aulas y que de cada uno de ellos hemos aprendido muchísimo, ¿no? Aquiles, ya para cerrar la entrevista esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados que va de cajón que nos gustaría igual saber tu respuesta. Para ti, más allá de estudiar en el Bernardo Valdivieso ¿qué hace a una persona Bernardina? ¿Qué hace a un Bernardino? ¿Qué hace a una persona Bernardina? Para mí es el sentido de justicia social el no ponerme o no pelear solo por lo que por mi beneficio sino por el beneficio social. para mí eso y con muchos es esté o no en la lucha yo siempre digo tiene ese sentido de que no solo hay que ver por mí mismo sino también por la sociedad y por la gente que más necesita. Esa es la una de los grandes sellos del Bernardo Valdivieso. Totalmente eso lo comparto totalmente Aquiles y aprovecho también para con todas estas anécdotas que nos has contado aprovecho para toda la gente que nos está viendo que esperen Memorias del Bernardo Valdivieso que va a ser un libro que tiene un compendio de varias anécdotas como las que nos acaba de comentar Aquiles que también ya les tenemos la invitación para formar parte y finalmente para cerrar la entrevista Aquiles nuevamente agradecerte por brindarnos esta entrevista tus palabras tus pensamientos para abrirnos las puertas de Eñeño Casa Museo para estar aquí haciendo esta entrevista ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que nos están viendo Bernardinos ex-Bernardinos y lojanos en general? Yo creo que tres cosas lo uno pensamiento crítico soy necio con eso quien no tiene pensamiento propio es un esclavo segundo punto hagan las cosas que les gusta hacer no por dinero no por fama no por reconocimiento sino porque adentro hay una satisfacción el trabajo de preferencia sea libre sin un patrón sin un salario sino que tenga esa libertad para poder inclusive experimentar para presentar a la sociedad lo que tenemos y como digo siempre también no busquen nada afuera la tranquilidad o el equilibrio no está afuera no están los aplausos en los certificados en el reconocimiento en la fama la tranquilidad está en nuestro corazón y está en nuestra mente y no pide mayores cosas lleven una vida muy simple muy austera no se apeguen a las cosas materiales ni a personas apeguense a cosas que les dicte el corazón más que el pensamiento muchas gracias de nuevo Aquiles es un gran mensaje me quedo con el no pensemos en un yo sino en nosotros me quedo con ese mensaje que nos deja Aquiles en esta tarde visiten Niño Casa Museo síganos en sus redes sociales síganos en nuestras redes sociales en La Fuente estén pendientes de nuestras futuras entrevistas muchas gracias Aquiles y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo muchas gracias éxitos chicos y